Largas filas se registran en las últimas semanas por migración rumichaca sellando el ingreso de turistas colombianos con varios destinos para vacacionar. Yo ya he estado en Ecuador en otras ocasiones y hay un lugar que tengo fascinación por él y es en Cuenca, en Sierra del Portete. En motocicletas, casas rodantes, vehículos particulares o de pasajeros ingresan los turistas a Ecuador como uno de sus principales destinos para vacacionar. Del 100% que transportamos hacia la terminal de Turcán, digamos que un 75-80% son de nacionalidad colombiana. Su visita a territorio ecuatoriano dinamiza la economía para el transporte público, hoteles, restaurantes y cambistas de moneda. Como está el dólar económicamente para él está bastante bajo, entonces sí les favorece. Las playas ecuatorianas son el principal destino de los turistas colombianos, pero también recorren la serranía andina. Las playas, la ruta de las esmeraldas, la ciudad. Más de mil colombianos ingresan diariamente por esta frontera en los últimos días.